Se llama Jorge García, Errán segundo apellido Muy querido por las hembras, terror de sus enemigos Rancho de los de Duarte, que allí Merito es nacido Porque es un hombre derecho, nadie lo debe dudar Siempre que se le ha ofrecido, no se ha sabido rajar A las pruebas se le emite, cuando lo quieras calar Sin la luce cien por ciento, mucha honra lo digo Carga muy buena pistola, también un cuerno de chivón Y como es muy desconfiado, siempre lo lleva consigo Las carreras de caballo, el tiempo le han gustado Hay veces que Jorge gana, otras veces le han ganado Y en cuestión de los amores, también les ha afortunado De Culiacana, Tijuana, de California, Arizona Su nombre ya es comentado, por todita se sazonan Los casinos de Las Vegas, también conocen su historia Ya están cantando los gallos, anunciando el nuevo día Acompañando a la banda, que ha tocado noche y día Porque allá anda de parranda, el joven Jorge García Acompañando a la banda, que ha tocado noche y día En Brocañando a la banda, que ha tocado noche y día Con la banda, que ha tocado noche y día